En el marco del 14M, Día por la Justicia de las Víctimas del Feminicidio, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a cargo del titular Miguel Ángel García Amaro, entregó una réplica del memorial a víctimas de este delito a la Fiscal para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en San Luis Potosí, Evangelina Castillo Montero y a Sandra Verónica Sánchez Urrutia, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, órganos dependientes de la Fiscalía General del Estado. Durante la entrega, García Amaro precisó que la réplica es un recordatorio para las instituciones y autoridades que están obligadas a garantizar justicia a las víctimas de violencia de género. Dicha acción es en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el proceso de reparación simbólica y para refrendar el compromiso de las unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en el estado en donde los municipios Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazo Chale y Tamuín tienen declaratoria vigente desde el pasado 21 de junio del 2017.